De todas las mujeres que habitan en mí Juro que hay algunos que yo ni conozco Inevitablemente ya me acostumbré A dejarle a la izquierda lo que no controlo Dices que hace un año que no estoy aquí Acaba de caer un jarro de agua fría En este túnel nadie nos podrá escuchar No hay cobertura de tu boca a la mía Inventas una excusa más y te lamentas Mi lector de ojos no te encuentra Como sí que encuentra tu intención Accedes a mi manual de tú no puedes Detectas el fallo y te recrepes Pasa el rojo ganador Pasa el rojo ganador Es demasiado tarde para dar la vuelta Te he paseado pronto para saber quién soy Mi vida se quedó rondando alguna puerta Alguna puerta Pero también saltó a pleno pulmón Las tornas van cambiando y yo no pido cuentas En vez de una ocasión me he jodido yo Vencía delirio por las cuadras y sin grandeza Y nos vamos a la cama sigue siendo Inventas una excusa más y te lamentas Mi lector de ojos no te encuentra Como sí que encuentra tu intención Accedes a mi manual de tú no puedes Accedes a mi manual de tú no puedes Detectas el fallo y te recrepes Pasa el rojo ganador Inventas una excusa más y te lamentas Mi lector de ojos no te encuentra Como sí que encuentra tu intención Accedes a mi manual de tú no puedes Detectas el fallo y te recrepes Pasa el rojo ganador Pasa el rojo ganador De todas las mujeres que habitan hoy Juro que hay algunas que yo ni conozco ¡Gracias! ¡Gracias!